Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les mostraré la sensibilidad que usa un multijugador y sobre todo te explicaré para qué sirve cada uno y qué función tiene. Que no se te olvide suscribirte si es que aún no estás suscrito. En esta actualización que obtuvimos, muchos dicen que se les desconfiguró la sensibilidad, que ya no es la misma. Y además muchos me pedían un video de la sensibilidad de multijugador. Por eso hoy te traigo la mejor sensibilidad para que te vuelvas súper rápido y puedas tener más posibilidades de ganar en cada partida que inicies. Para los que no saben qué es la sensibilidad, es la velocidad que mueves o gires la cámara o el personaje del juego. Recuerda que la sensibilidad dependerá mucho de tu dispositivo, crack. Ya si quieres probar esta sensibilidad, pues dale crack y me cuentas cómo te va. Empecemos. Modo de rotación Como todos saben, la función de esto es el encargado del movimiento de la cámara a la velocidad que deslices el dedo en la pantalla. Y vemos que tiene tres opciones, las cuales tienen diferentes características y funciones. Velocidad fija. Esta sirve para que tu sensibilidad de movimiento de la cámara sea la misma sin importar la velocidad con la que deslices el dedo en la pantalla del móvil. Aceleración a distancia. Esta opción sirve para que tu cámara gire más o menos rápido dependiendo de la distancia que recorra tu dedo en la pantalla. Aceleración de velocidad. Pues esto sirve para que tu cámara se mueva a la velocidad que deslices tu dedo en la pantalla. Selector de sensibilidad. La función de esto es el encargado del cambio de sensibilidad de una cámara a otra. Y te soy sincero, crack. No le encuentro mucha diferencia entre estas tres opciones. Y quizás haya una diferencia, pero es diminuta. Se nota un poco con el sniper. Para los amantes del PVP, yo sugiero que chequen bien esto y elijan la que les haga sentir cómodo. En este caso, yo lo tengo cambiar poco a poco. Al usar la mira. Ya que con eso no se siente tanto el cambio de sensibilidad. Bueno, pasemos a la sensibilidad más importante. Sensibilidad de cámara. Sensibilidad estándar. La función de esto es la velocidad con la que giras la cámara. Si le bajas de número, el giro será más lento. Si lo subes aún más, el giro será más rápido. Y yo lo tengo en 196. Sensibilidad de apuntado. Esta incluye también la mira holográfica y la clase del punto rojo. Y se trata de estos movimientos cuando estás apuntando. Y lo tengo en 160. Sensibilidad de la mira táctica. Como lo dije en el video anterior de Battle Royale, yo casi no uso a esta mira. Pero para los que lo usan, les recomiendo mantenerla en 140. Sensibilidad de la mira de la mira de precisión. Esta sensibilidad es la del sniper. Yo lo tengo en 150. Mira táctica por 3. Lo tengo en 123. Mira táctica por 4 en 140. Mira táctica por 4 en 129. Mira táctica por 8 en 104. Sensibilidad de disparo. La función de esto es cuando disparamos y movemos la mira o la cámara al mismo tiempo. Sensibilidad estándar. Aquí controlamos la sensibilidad del disparo de cadera para enfrentamientos de cerca. Yo lo tengo en 147 y me funciona así. Sensibilidad de apuntado. Aquí dependerá mucho tu puntería. Así que ten mucho cuidado con modificarlo. En mi caso yo lo tengo en 160. Y también esto dependerá mucho de tu dispositivo crack. Porque hay móviles que se calientan demasiado y cuesta controlar lo que es la puntería con eso. Entonces yo te recomendaría ajustarlo a tu forma dependiendo de tu dispositivo. Pero en mi caso yo lo tengo en 160. Sensibilidad de la mira táctica. Pues aquí te recomendaría no subirla tanto. Porque con el retroceso de las armas te complicaría apuntar bien. En mi caso yo lo tengo en 140. Sensibilidad de la mira de precisión. Es la del sniper. Yo lo tengo en 150. Como se los dije anteriormente, para los jugadores agresivos con el sniper les recomiendo esta sensibilidad. Mira por 3 lo tengo en 136. Mira por 4 en 129. Mira por 4 en 124. Mira por 8 en 135. Vuelvo a repetirles. Lo recomendable es no subirlas tanto. Y por el retroceso de las armas costaría apuntar bien a tu oponente. Así que eso fue todo cracks. Espero haberles ayudado. Y como siempre gracias por ver el video. Y por todo un apoyo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!